Ayer Danilo Carrera estuvo por el programa El Gordo y la Flaca, donde se sinceró tras los rumores que por ahí estuvieron de una supuesta relación con Michelle Renard, que sabemos que ella es la protagonista, con él, de la novela Hijas de la Luna, y bueno, sabemos que ella se divorció hace poco también. Pero antes de comentar sobre esto, vamos a ver un pedacito de lo que dijo Danilo en El Gordo y la Flaca. Es lo mejor que nos pudo haber pasado, que la gente empiece a hablar, que se empiece a correr este rumor. ¿Por qué? Llegué el fin de la novela el domingo y rompimos récord, siendo una novela que estuvo a las 6.30. Sí, pero también rompió récord el escándalo de Tu Cochín. ¿Cuál? No sé, me imagino que en casa, ¿qué dice de todo esto? Ay, no, 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 no. Tiene que haber roto récord el escándalo de Tu Cochín, Tiene que haber dicho, ¿qué está pasando? No, no, no hay una buena comunicación y eso es lo que pasa siempre, pues, pasó con Fabiola Bajardo, pues, me han dicho que soy gay, han dicho que... Bueno, esa parte ya más o menos... Raúl, pues, pero... Nada, no, ningún problema, no te preocupes. Pero mira, mira la portada. Lupe, Lupe, y tráganle un besito. Ay, Raulito, Raulito, siempre. Ay, ese Raul de Molina. Yo creo que su lengua es como no lo mete en tantos problemas. Mira, algo que sí es importante es que este niño ha crecido mucho, o sea, recordemos que él comienza su historia como presentador en Gordo y Flaca, él hacía las redes sociales en Gordo y Flaca y luego entonces hace la transición a México, a las tenenovelas. Y hablábamos fuera de cámara que él y ella, ambos, publicaban a través de las redes sociales unas fotos muy juntitas, creando, digamos, un trending o un brand para un poco promocionar la novela, pues, la gente empezó a ver fotos de ellos juntitos, fotos de ellos muy acaramelados y entonces, pues, técnicamente lo que piensan es que están juntos, porque el timing fue muy junto, publican las fotos, se acaba la novela, ella se divorcia y entonces cualquiera especula. Exacto, pero precisamente fue por eso, porque Michelle ponía bastantes fotos y que la gente empezó a decir como que, bueno, ya no pones tantas fotos con tu esposo, con tu niño, pero estás poniendo tantas fotos con tu coprotagonista, aunque claro, fue por promoción a la novela y, ojo, Daniel lo menciona ahí en la entrevista al Gordo y la Flaca que les ayudó mucho porque el final de la novela hizo un boom y él también agradece a Michelle el hecho de que él fue a grabar a México, porque ella dijo una vez que se encontraron para una portada de una revista, dijo que, ah, tú vas a ir a, tú y yo vamos a protagonizar una telenovela en Televisa, entonces ella, él está muy agradecido con Michelle, de ahí a que haya otra cosa, pues todavía ellos, bueno, ellos lo niegan. Y muchas veces la producción, es decir, la producción de la novela, antes de que el firme acuerdo le piden que hagan ciertos posts para promocionar lo que están haciendo, entonces muchas veces es la misma producción la que hace, digamos, el hincapié a que juntos tengan promoción y contenido digital para las redes sociales, o sea, sabemos que las redes sociales hoy es lo que está dictando la marca, así que no del todo responsabilicemos a Danilo, porque muy probablemente con estas posts o con estas fotos que él estaba publicando estaba siguiendo las reglas o el pedido de la producción de la novela para precisamente lograr el éxito abrumador que tuvo el final, como bien mencionó en la entrevista. Ahora, lo que hay que ver, que esa es la pregunta que yo tengo, es qué va a decir Ángela Rincón, que es la actual esposa de Danilo, ¿por qué? Pues sí, o sea, Danilo ha dicho públicamente que él ha preferido mantener sus relaciones de una manera muy privada, él dice que él no habla de su vida personal, claro, se sabe que ella, él tiene una esposa, se llama Ángela Rincón, pero en realidad, el más, hasta él ha mencionado cuando ha recibido algún premio, dice, menciona a las personas que han estado ahí, ella ha estado ahí desde el principio, pero él es una figura pública, la gente va a hablar, va a hablar sobre eso. Yo estoy un poco, yo resiento un poco, si tú vienes de trabajar de un programa de entretenimiento como Gordo y Flaca, que digas que tú no quieres hablar de tu vida personal, o sea, si tú trabajas en un programa de entretenimiento, hablemos a Calzón Quitao, de Chile. O Lilia Estefan lo hizo con su divorcio. O Lilia Estefan fue honesta y habló, o sea, yo creo que el artista se crece cuando es honesto con el público y se desborde en transparencia y autenticidad, si usted es auténtico, si usted es honesto, el público de alguna manera lo va a recibir bien, así que él ha sido honesto siempre, pero que no le dé temor a hablar de su vida personal porque a la gente le gusta verlo en la novela y también le gusta saber con quién está.